¡Déjalo! ¡Déjalo comer! ¿Estás comiendo? ¡Sí! ¡No! ¡Cómo yo! ¡Cómo yo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Porque se porta mal! ¡Oye, sí! ¿Quién le manda a tener un nido en la cabeza? ¿Y el palido que le puse ahí? Ya te viniste a mi cabecita. Ando repartiendo espinacas. ¡Y tiñiño! ¡Y tiñiño! ¡No me dejas así nada! Ten peluquín, ten peluquín, come. ¿Y tiñiño? Gracias.